Vale, aquí volvemos un poco a lo mismo, el control de los pies Es decir, volvemos a lo mismo, buscas una figura original, está muy bien, te has aprendido el movimiento pero no lo controlas Bueno, a todos los crísimos bachateros, hoy traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión vuelvo a reaccionar a un suscriptor Así que vamos a aprender errores que hagan ellos para corregirlos nosotros En este caso traemos a Fran y, perdón, a Moisés y Fran En este caso Moisés es él y Fran, pues de Francisca entiendo, será ella Así que vamos a reaccionar a este videito, además es desde Chile, no sé si es la primera vez que reacciona o no chilenos Pero me encanta que me enviéis vídeos desde diferentes partes del mundo Así que aquí vamos a reaccionar a Moisés y Fran Ya sabéis que si me quieres enviar tu vídeo tienes el canal de Telegram en la descripción de este vídeo Y además tienes un podcast bachatero donde en la descripción de este vídeo ahí tienes vídeos En los que hablamos con la vida de los artistas como Andrés y Jessica, Estefanía, Deleu y Estefanía Diferentes artistas los tienes ahí en el podcast bachatero Así que nada más, nos vamos a esperar más dentro vídeo Yeah, buen movimiento de cadera de ella, me gusta, es lo primero que vemos Y oye, pues está ahí, pues hay que apreciarlo Me gusta Yeah, oye, bonita decoración Además me gusta que aquí Moisés juegue con la mano, ¿no? Bonita decoración de este gesto mientras ella hace el release, contracción, release, contracción Lo que parece que me, lo que me parece es que está un poquillo al revés Si no me equivoco, es decir Cuando ella lleva el torso hacia delante, pum, la mano se debería extender Y cuando se mete se contrae, ¿no? Debería de ser así, entiendo yo, pero es que lo veo al revés Veo que Veo que cuando ella lo echa hacia delante, él lo recoge y tal Y entonces es como va al revés, ¿no? Me parece que aquí se ha equivocado A no ser que lo que quieras hacer es una especie de boom, 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 boom No sé Pero bueno, si es eso, yo creo que van al revés Pero me gusta esa originalidad, está muy guay Yeah Vale, aquí Moisés Estoy viendo que Estás teniendo originalidad, diferentes recursos Estás en busca de pasos originales Guay Ahora necesito más control en las cosas que hagas Es decir Esto está muy guay Comienza a girar Ey, me levantas esta pierna y esta rodilla Me parece muy bien Pero ¿qué ocurre con este pie? No lo tienes controlado Está fofo, no está fuerte No está ni en un flex queriendo doblarlo Pero tampoco está estirado queriendo buscar una línea Está sin control Y eso es lo que buscamos Más allá de un paso Cuando buscamos pasos originales Está muy bien buscarlos Pero que se vea con control Que aquí no se está viendo con control ¿Vale? Y ya si me llegas a estirar esta pierna Y la tienes totalmente estirada Te haría una figura de Una línea por aquí Totalmente estirada Otra línea por aquí Y una última línea por aquí Buscando una especie así Como de cuatro triángulos Muy chulo Pero al estar sin control Se ve el movimiento Que está guay Pero no se ve controlado ¡Bum! ¡Vale! Ahí Importante chicos Para este marcaje Sin duda Ahí La presión de este hombro Es esencial Esa mano Como en este caso Con la mano izquierda de Moisés Presionar bien ese hombro ¿Para qué? Para que las chicas relajen Al sentido en el que está presionando Y así haga el giro Con el cuello relajado Y así pueda pasar Por debajo de vuestro brazo Eso es esencial ¿Vale? Ahí vemos que lo hacen bien Pues estupendo Vale Aquí se ve un movimiento Totalmente alborotado No se ve muy orgánico Lo que he hablado antes Del control El movimiento está guay Pero Ahí Ahí vemos que la chica No ha tenido el tiempo suficiente Para elevar Y separar un poco Las piernas Ha ido todo el rato Con las piernas juntas Y Debería de haber tenido Bien el peso dividido Aquí Todo el peso Ahí la chica no tiene bien el peso Y aquí Moisés Tú te tendrías que haber dado cuenta La chica tiene el peso En su pierna derecha Y tú lo tienes muy neutro ¿Vale? Ahí Tú se la estás llevando A la pierna izquierda Pero Ella no termina de tener el peso En esta pierna Lo sigue teniendo todavía en esta Fíjate cómo sobresale su cadera Su cadera no puede sobresalir Si tiene el peso en esta pierna Por anatomía Aviso Y Tú y la estás mandando De repente por arriba Ahí Error No sé De ambas partes voy a poner Porque aquí Fran de Francisca Pues Debería de haberse pegado más al chico Para entender ese cambio del peso Y luego relajarse Y Que hubiese salido todo el movimiento Desde la cintura Y aquí Moisés Más control El movimiento Más lento No hace falta hacerlo rápido Llévala Cámbiala bien el peso Y luego Que te entienda bien Esa transferencia Para hacer esta onda lateral Está claro que no es Os conocéis De eso no hay duda Porque No es la primera vez Que le haces este paso Y ella ya sabe Por dónde tiene que ir Vale Aquí volvemos un poco a lo mismo El control de los pies Es decir Volvemos a lo mismo Buscas una figura original Está muy bien Te has aprendido el movimiento Pero no lo controlas Fíjate Aquí Tu pierna derecha Yo no sé cómo está Vale Pues no te la juzgo Pero aquí Cuando subes Vuelve a pasar lo mismo Esta pierna No la tienes Ni estirada Ni buscando un flex 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 es cuando Imagínate Tú pisas con tu pie Pim Estás pisando Y así está normal Tu pie en el suelo Este es el suelo Pues tú estás pisando así normal Pues flex sería buscar Esta rotación Este es tu talón Pues sería buscar la rotación Hacia arriba Y estirar es cuando lo buscas Hacia abajo Vale Estirar Contraver Bueno en fin Espero que se haya entendido Pues ahí en esta foto No estás buscando Nada de eso Con tu pie Entonces Se ve un movimiento Está ok Pero No se ve el control Me falta control En ese pie Pum 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 Vale Bien Me gusta El qué La musicalidad En esta parte La energía Está muy bien Entra una parte sensual Y tú tardas un 8 En adaptarte Pues está fantástico Porque lo has escuchado Vale Genial Me gusta Movimiento corporal Estupendo No tengo quejas Me gusta Aquí cuidado con subirla mucho El hombro a la chica Tiene buena flexi de espalda Me gusta Vienen y se van Un auténtico Temazo Que hay que bailarlo Calmado Con mucha sensualidad Ey Buen control del tiempo Porque ahí he visto Que habéis hecho Un vals Para adaptaros de nuevo Al tiempo Así que eso está Genial Ey Me gusta Veo los recursos Aquí Rafa Y es que veo Pasos originales Diferentes Curiosos Está muy guay Esto Me gusta Porque ese paso Me ha parecido Lo más original Y aquí por favor Vas a hacer lo de Daniel y de Shire Puede ser Paun Me peino Cabecita Has hecho lo de Daniel y de Shire Vale Vale Me gusta que tengas Estas ganas Por aprender Pasos diferentes Originales Tan buenos Como los que estoy Viendo Te recomendaría Que tuvieses Más control Que entrenases Una buena posición Ante todo Porque se ve Que quieres hacer Movimientos Que está Genial Pero no se te ve Controlados Practica Todos los movimientos Que ya tienes Diez mil veces Para que tengas Un control Muy bueno Sobre ellos Y luego Siga aprendiendo Más Porque vas a notar Una mejoría Y que vas a aprender Pasos nuevos Con mucha mejor Conciencia Ahí Ahí no se ha visto Mucho con el control Ahí se ha visto Que has querido Hacer el movimiento Que he aprendido De Youtube Y lo hago Ahí Ahí a la chica Creo que la estás Griando Muy bruscamente Es como Más lento Que dale tiempo A que la chica Respire Para que te entienda Porque aquí Entras como Directamente Hacia arriba Fíjate En este movimiento Entras como Directamente Hacia arriba Y espera ¿Quieres que la chica Desconecte su cuello? Consejo Entra por el lado No entres Hacia arriba Entra por un lado Pum Voy a un lado Pum De esta manera La chica Me va a desconectar Su cuello Mucho más fácilmente Y luego Ya puedo ir Hacia atrás Puedo ir Hacia el lado Y listo Ahí En vez de entrar Hacia arriba Lo que hemos dicho Entrar por un lado Ahí La recuperas En el eje Y luego La rotas Estupendo Sontiene bypass Por tu sonrisa Singular Comienza a girar Ey Ya me gusta que además Estás con la mano así Como buscando Algo Decir Quiero mover la mano Pero no sé cómo Entonces Voy haciendo cositas Eso está genial Que tengas Esa facilidad Para encontrar tiempo En lo que decorarte Si quieres mover la mano Lo que más te recomiendo Es walk-in En walk-in Se enseña mucho A movimientos Y florituras Con la mano Que te pueden ser Super útiles Para la chica Está haciendo cosas Y yo me pongo a hacer Lo mío con la mano Eso Obviamente También hay posiciones De ballet Y de contemporáneo Pero en el walk-in Se centra mucho En movimientos de mano En buscar Overhead Que se llama Todos los movimientos Que a veces vemos Que se hacen aquí Por encima de la cabeza Todo este tipo de movimientos Se llaman overhead Y vienen del walk-in Y ya se va a acabar Vamos a ver si busca un cambré Yeah El cambré de ella Se podría corregir bastante Si nos ponemos Más técnicamente Porque aquí Lo que ha buscado Nuestra amiga Fran Es ir hacia abajo Pum Un error muy clásico Cuando veo un cambré No Si buscas un cambré Busca tocar El techo Con el pecho Yo lo que creo Es que mi cambré Pum Vaya bien arriba Y que ocurre Que la energía Que lleva mi torso Hacia arriba Mi cabeza va a relajar Hacia atrás Vale Y de ahí surge Mi cambré De esta foto De relajo Hacia atrás Pero mi pecho Pum Quiero que toque el techo Y aquí ella está diciendo Mi pecho Al suelo Y no Eso es lo que no quiero Y aquí bueno Las dos rodillas están dobladas Buscaría una Buscaría alguna foto mejor A lo mejor Buscaría una estirada Y la otra doblada Y aquí Moisés No te balances sobre ella No te balances sobre ella Es un error también Que se suele cometer Muchas veces Aquí El chico Tiene que mantenerse En su peso ¿Para qué? Para hacerle ese contrapeso A la chica Que la chica Lleve Se vaya hacia atrás Que aún así La chica va a hacer su cambré Pero tú No debes sostenerla Ella debe de hacerlo Por su propio peso Tú aquí Si Moisés Suelta este brazo Ella se cae Y es lo que nunca Debería de pasar La chica debe hacer Debe hacer su cambré Pum En el sitio Si yo suelto No pasa nada Pero yo estoy también Con una figura elegante En mi sitio Aquí veo a Fran Totalmente Perdón A Moisés Totalmente encorvado Y echándose hacia el peso de ella Eso es Un error Muy común ¿Vale? Para que lo aprendamos Y hasta aquí El videíto De Moisés Y Fran Espero que hayas aprendido Viendo este videíto Algunos tips Algunos errores Que solemos cometer Y nada más Queréis ser los bachateros Os recuerdo que me podéis seguir En las redes sociales Arroba Cuellar Dance Arroba Cuellar Inuli Por si me queréis ver a mí Bailar bachatita Y recuerdo que tenéis El canal de Telegram Por si me queréis enviar Vuestro vídeo En la descripción De este vídeo Y además El podcast Bachatero En Spotify Hablamos con los artistas Les entrevistamos Y hablamos Hablamos del panorama actual De la bachata Así que ya sabes Si te quieres enterar Y actualizar Ese es tu podcast Así que nada más Queréis ser los bachateros Sed felices Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Gracias!